Vale, pues ya está, vamos a ir así con Vigga con estas runes. Esto está ganado, chicos. Sí, sí. ¡Hombre! Aquí como perdamos, nos pegamos un tiro todo. No, es una normal, no hace falta. Esto es en la ranked. Vale, vamos a ver qué tal. Hace mucho que no juego con Vigga. Yo aquí solo. Yo toco mucho de huevos. No, vamos para abajo. Que encima hay otro Vigga, joder. Puta mala suerte, tío. No me gusta nada eso. Pero bueno, Oriana, no me lo pongas tan easy. Tengo que ir debilitando a los Minions. Ahí. Y ahora. Yo tengo que debilitar tanto al Minion, al que le dé, como al secundario. Me voy a subir... Me voy a subir esto, no, espérate. Voy a quitar el desmarcas, porque si no lo voy a tirar como el culo. Con así lo tiraré mal, lo sé, pero bueno. Me intento pillar, oye. Bueno, es que tiene una oleada bastante grande, ¿no? Mejor no, no va a ser que la cague. Madre mía. Voy a intentar debilitar este Minion. Joder, ¿en serio no mata a ninguno? Me cago en la puta. Joder. A ver, gordito me lo quedo así, así. Ahí está. Perfecto. Vale, intento pillar, ¿eh? Atenta. No, Diego, la iba a meter para que la pillases tú con la E, cabrona. No, en serio, coño. Joder, Diego, la meto. Con la hostia. Ahora, es que no tengo el stun. Joder. ¡Uy! ¡No! ¡Eeeem! Con la puta. Pues el enfocusto de la instalación. ¿Y ese flash? Si se acerca el rango de él, le meto a la E. Bueno, así luego tiro. Oriana, ¿sabes que te mato, no? ¡Eh! ¡Ay, qué mal, qué mal! No, lo gordón no lo pierdo. Yo creo que te saldría mejor poner macha. Joder, cuando pueda, por favor, ven. Porque esta partida he sufrido banqueo. La puta es el mano. Puedo ir sin aire, soyiano, en serio. Ay no, que se estuviera a ver con él. Dele, este bluto lo ibas tú, me lo dejas luego. No tengo mana en la puta, no. Pues a básicos. A básico juego Vale, ya está Voy a que os bajas el chi, seguro Vale, mira que tienes que gastar Vale, bueno Vale Vámonos, porque yo no me fío un puto pelo Tío, que casi me muero Tómate pelo, bueno Oh, qué pena ¿Y si luego es Romeo? Julián, haz Buenas Vale, vamos a pillarnos aquí El cartel partido Mira, mira allí Está allí Está aquí en bot Toma tonto Tiene que ir a hacer El no ¿Te haces a dormir o algo, eh? Vale, voy Vente, vente, vente Que estaba el gordito Que estaba el gordito, joder Que da igual Aquí habría estado aquí Que daba igual Se habría muerto igual Entra, entra, entra Entra, entra Buenísima Nooo, mico Toma Pero no, Oriana Eh, Oriana por aquí Se escapa, se escapa Voy, 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 voy Dejadme stunearla No puedo Ah, me ha llevado, me ha llevado con la E Mira, está aquí Jinx, eh Randel, este no me lo dejas Te lo llevas tú Te lo llevas tú, ¿no? Llévatelo tú si quieres, eh, Randel Ya es nivel 3, tío ¿Tiene agua? Sí, espera Yo no me fío, me voy por aquí Yo no me fío con el, con el burst Tien, tien, tien Bueno, tío No, tú bien No, déjamelo a mí, déjamelo a mí Déjamelo a mí Ah, pues sí Casco de nuptam, tío Tengo más nuptam que yo Ay, Dios Va, baja aquí Tío, baja seguro Ha subido a mí Tengo con el stune Eh, tengo la ulti, eh Vamos Bien muerta, bien muerta A la tu puta casa Vámonos Hostia, es que viene el otro Corre, mátalo, mátalo No Toma Eh, tengo, tengo el Vale, sí Tú sí Tú sí Tengo el stune también Buah, qué pena Tengo el, es que no me sale el nombre, coño La, la vaina esta De igual No estás poniendo Oye, el cronómetro, coño Joder, no me salía el nombre Subo, cata, cata, cata Subo Vale, la cosa va bien 3-0, oye No va mal Al menos Joder, mierda Sí que quita Pongo mi Eh, eh, eh Tío, lo tengo guardeado No, no, no Cata, cata Bueno, sí lo tengo guardeado Guardadísimo Ya, vámonos ya Le robamos el blue, porfa ¿Está antes? Le robamos el blue Sí, vámonos Venga, va Retirada Bueno, estaría bien Bueno, no, no Vámonos ya 1600 600 tengo Quizá no os tenemos que dar Es que tengo el TP en 90 segundos Ya, déjalo, déjalo Déjalo G estaba en bot, eh Podéis robarle cosas en Topsail Ya, ya, ya Robarle la jungla si quieres Thunder Esta mujer está en la mierda, Orianna Ahí Toffin, el niño No está Orianna A lo mejor se está naciendo el Drake Lo más seguro ¿Qué pasa? Estoy yendo, estoy yendo Está yendo a mi, dejo Ya no, ya no No jodas Joder Yo voy a pusear aquí No Está malísimo Joder, mierda de cuco Lo siento Todos los malditos Están para mí, tío Todas las ultis Dios, que ulti me tienen Ya joder ¿Escapas? Esto Va, yo sigo puseando Jinx está por ahí ¿O qué? Está en medio Sí, Jinx está en medio Está en medio Está en medio Me quedo yo Pero vamos a ver Vale, ya está Perfecto Puse ahí, rápido Está comiendo Hostia, mira allí Está allí, ¿eh? Si le pillas, le matas No sé yo, ¿eh? Hijo de... Tenía un guarda aquí ¿Ves? Lo sabía yo que no Me cago en la puta ¿Para qué te hago caso? ¿Para qué te hago caso? Joder Joder Lo que quita, cabrón No llego, ¿eh? Vale, se acabó No, lo que quita Deja el cronómetro ahí No hacía nada Que tiene un blue La zorra esta Tú que me blue Te va el G también, seguro Es que me he liado con los dos Me he liado un poquillo ahora Voy, voy, voy Nada, eso lo tienen guardeado Se lo ha hecho más de raro Lo tienen guardeado esto Nada, son tontos Pero no tanto Bueno, lo tienen este guardeado Lo tienen ahí, eso Eso sí Por ahí no, no está Catarina, te he cuidado Ya está aquí Nooo, cabrones Me cago en la puta casi Qué mierda Venga, yo sigo yo Vale, vamos Hostia, allí No, a mí, no Déjame Hostia Eso no me lo esperaba, tú Me cago en la puta Yo que digo, ahora se la hago Me doy la vuelta Joder, macho No me esperaba el flash Cagado, macho No me lo esperaba él, ¿no? El flash Putada, tenía el cronómetro Obre, es que me ha pillado Y de eso, petón Digo, what? Ah, putada Yo que iba a 3-0 No, la puta Me va a tocar Hacerme la lágrima, macho 8-1 No, vallín Joder, macho No, 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 tío No Está muy roto Siempre lo va a estar No, es que si se fedea Todo está roto Todo, de verdad Joder, tío Esa, esa Esa, esa Y sigue, tío Sigue deseando el cabrón No, no, no No, pero no Déjame, no puedo Me es Uf, menos mal Un poco más si no le puedo Lo más seguro es que te roba el rojo Espera, la pillamos, eh Ven, ven, ven Ven, ven No, esto ya no Voy a intentar Había que intentarlo Dale, ya los dos Le matáis, eh Yo creo que ahí viene Ah, vale Y esta, vale Pero esta ya no No, pero esta perdido Yo creo No, no Se puede ganar esta A ver, si me damos al G Si, porque es el único que ha peleado Por eso Ay, lo bueno es que con Veigar Una buena ulti Veigar y adiós Y además con Leona Leona si le jode mucho A, a, allí Como le pille mucho A la mierda ¡BOOM! Vámonos Vas a romper esto rápido ¡Bueno, buena, buena! ¡VAMOS! ¡PUMM! ¡Buenísima! Vale, vámonos Vale, ya está en top Bueno, no Seguimos, seguimos Que puse ahí Que puse el otro ahí Vale, mejordito me lo pido ¡Jo! Con la Q1 Vale, ahora sí Vámonos yo creo Lo que quita, tío Estaría bien usar esto ¿Puede venir en medio a alguno? Vale, me piro Es que esta mujer me le tía, tío Me piro ya, que si no Me abre en el culo No, no hay en el G seguro, tío Pero jodido lo que mete el G, eh Uuuu, te la hizo Pero que no me ha dejado ya la ulti, tío ¡Juas, juas, juas! Voy a pillar Mertonia Espero que le quede antesísimo Encontrar allí Ese te ayuda a contratar a la mujer Te ha quitado muchísimo Vamos a hacer swap, Kata Ahí, pero defiende eso Al menos, cabrón Deje también No sé si vamos a poder contra él No No, estos son miedos Se va a ir a medio Yo creo que prefiero irme a bot Antes que me ir Pero, uu, ese de dejarme solo aquí No sé yo Es que se va a ir a medio A lo mejor te va allí, eh Ya, por eso mismo Me van a abrir el culo Bueno Va pa' top, eh Joder, tío Deje no puedo tampoco Que flipante el daño de esta mujer Que seguiría pulseando Pero es que no puedo Dios Pero que nadie ha ido a bot No, yo todo TP Dios Tuma Que mata, que mata, que mata Vale, buena Vale, buena Va por la puta kill, tío Va por la puta kill Voy a bot, ¿vale? Que mira cómo está la loda Cuidado Tira Uy Tampoco El dragón, dragón, dragón Entra, entra El dragón Vale, yo estoy pulsando aquí rápido Y si era el muerto, ¿no? Vale, es que si ya está muerto Yo feliz Vale, a ver Vamos a guardar aquí Uff, el Jadier Eguinzo, eh Me da miedo Voy para allá Me ha guardado ¿Tenéis un ward por aquí? Mirad, muéralo Ahí me da un ward Sacalo No, no, no Sacalo, sacalo No, pero bueno, bueno Por eso os dije Dar la fullia Si se hacen flash, pues Uy, me voy El Jadier mira por mí, ¿verdad? Sí, sí, bien ¿Cuál es el Jadier? Será que no aguanta el cabrón Joder No aguanta más pillo Ya se me lo mató En la puta vida No, mi pink Sí Me voy a arriesgar Me voy a suicidar aquí Pues el pain se hace todo No, si me lo romperán ahora Pero quería ser ward Me hace ilusión, tío Lo único es bot, eh Chico, es He tirado eso para Se ha deleteado, ¿verdad? Cata, LG Vale, ya está en top Una sorbeta top Yo creo ¿Para qué si me deletea? Bueno, sí, venga, va Hago el blue y voy para allá No, lo digo para defender la línea En torre Ya, ya Es que por lo menos farme algo También Porque No os van a saquear Top, 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 top Ya, ya Pero Nasus, cabrón ¿Qué te lo he dicho? Me está haciendo el blue, tío Es más importante el blue Que la torre, creo yo Joder, tío, tío, tío Joder No hay Vale, vale Vale, vale Vale, vale Pues eso, cabrón Joder, qué Joder, macho Nada, aquí todo el mundo ha puseado Tío, por el puto blue Joder, manchando también el otro No, no, pero igualmente me tiraba a torre Si miran cuatro, me tiraba a torre No, 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 no Este no puede hacer nada, lo sé No, es que hostia, el blue es súper importante Sin el blue Top también, top, top Sin el blue no sé nada, tío Es como coger una Una bolsa de doritos Y no me da eso Estoy yendo, estoy yendo A ver si he pillado a alguien ¿Puedo probar? Hasta luego A ver, hay que probar, tío, que a lo mejor se da la vuelta Piensa Te lo quito, hoy casi Bot, estoy solo ¿Puedo contigo o qué? Este creo que me puede Hombre, yo creo que te divide todo Sí, creo que te divide todo Y esta de media Va para top Mira, vamos a poder Toma, venga Y así es como se limpia una oleada Eh, Jinx, mira Te va a orinar, te va a orinar también, Jinx Eh, vamos Más papo, vamos papo, tú y yo Yo me voy más para atrás Porque si no Como me salgan de ahí Más tor Me puede guitear bajo tor Sí, espera, espera, espera A lo mejor se lo puedo hacer Uy Hostias A mí se le ha ido Ah, bueno Al menos antes de morir Le tira la ulti Algo es algo Se me ha ido ahí un poquitín Putada Tire muy tarde la, eh Ya, vale Vale, vale Vale, vale Vale, vale Vale, vale Pues a mí no Hostia, puta Bueno, es a Leona ahí A ver Toma Mira, Toma Por favor Que mierda de equipo Puto jeep y pusher, macho No funciona, Mel Joder, la gronda Dos, cuatro, dos, cinco Dos, cinco Joder Dios Habéis perdido todas las líneas, cabrones No, no, yo no he perdido las mías A mí me ha ganado todo el rato el G, eh La mía no la ha perdido ¿Cómo estás? Voy a jugar más defensivo, cabrón Si, viene todo el rato por ti Yo he jugado bajo torre todo el rato casi Mía Esta mujer me mataba con la mierda de la bola esa A ver, estoy yendo Mira lo que me quita Oigo Tengo un la E Tengo un 100 o un 9 Oigo, me meto en el objeto Aleluya Pero... No le he dado, qué asco, ¿no? Joder Ahora sí Joder Pero cómo quieres que entra ahí ¿Cómo quieres que entra ahí? No tengo ulti ¿En serio? ¿Qué? ¿What? WTF Ah, claro, malmortios Venga No lo puedo Si es que los únicos que van mal son los de bot de su equipo, es que luego el otro 15 4, 6 3 y 2 0 joder El que va a fedeado en realidad es un chico, si nos matamos ganamos Ehhh, ¿Hala? No, no, deja, deja, no, si no van, no entres porque si no Joder, yo ahí no puedo entrar Hija de burro Vengo Van a por el Drago Al Drago Cuadragón infernal encima, tío Se han tirado la bombita Cuadragón Que fina era la niña Oye, ehhh El Gino está Coño, no lo he visto Coño Coño Joder Encima se aleja, me cago en la puta Cubrirme, eso, eso Bodyblock Coño Coño Vale, vale Ay dios Ay dios Voy a ir que vaya ahí No, pero es que esto se gana, hombre Esto está ganadísimo Esto está ganadísimo, pero ganadísimo, eh Más euforis Madre mía Vamos a ganar el principio, tío Vamos a ganar el principio, tío Nada, el ser, que se puede ganar Me voy por Leona Tengo TP, eh Tengo TP, eh Pero no, yo guardé atrás, es un Que mierda El Garnet está aquí atrás, no Dios Vaya hostia le he metido con la E Cabrón ¿Qué pasa? He metido una hostia con la E, nomás No, no, no Si lo que has ganado su fula Vamos a matar Qué campeón Tengo la ulti eh Toma Toma Madre tu Pobrecito Madre mía En pleno aire ahí Venga, fiesta, un varonnasho, y se lo habrá hecho el Jizo, lo seguro, con la Jigs, tu hijo de puta. Vale, sigue por ahí, ¿no? Si aún no han baqueado, a lo mejor puedo usar esto un poquitín. Yo creo que te he hecho, yo creo que te van, ¿eh? Un saludo, Anshin. Sí, están bien. Gracias por la supresión, Francisco. Esto estaría bien, el velo de helada, pero no sé. No, esto, esto, sí. 90 de euro por un gordo de estos, tío, estarás rico, macho. Joder. Me está dando el vacío, es que contra Karen esto me viene, me va, vamos a ir con esto. Como es el que primero pillamos siempre, digo, a lo mejor se confía y dice, no me maten. Y con esto sí que le quito. No, como antes, como antes. Déjame el oro, tío. Me falta nada para la lágrima. Yo estoy yendo, yo estoy yendo. Estoy yendo, coño. Joder. A otra. Estoy al lado. A ver si le puedo pillar con una E. Al Jhin no le quito una mierda porque tiene más mortius, tío. Bueno. Buenísima. ¡Pum! ¡Hijo de puta! Eso no vale. ¡Tramposo! ¡Wii! ¡Jodete! Joder. Es que me hace un counter el cabrón. Lo que le quita al Vigar y a la Jhinx es flipante con la E. A ver si están ahí, no creo, pero... ¿Es que se puede probar? No. Vale, hay que probar. No, estamos, estamos. Todos se han matado con la E. Aquí está un minion. Esa le danzal. Vale, vale. Yo sigo buscando. Vale, estos tres muertos, garen en mid porque le estoy viendo y Ori estaba en top, así que aquí no puede estar. Así que no, aprovecharé aquí. Escucho 2 SR. Tengo ccoo por el brillo ¿Quién más? O uninté. Vea, Garen a lo mejor sí que está bajando. Ahora sí que me pierdo. No me fío. Estas aquí... ¿Ves? Me digo en libertad. Joана. Vi buena suerte, eh. Lago, no J�. ¡ Wiil! No J jagué. ¡Wow! Hijo de puta. ¿Y? No cad looking, eh. a la espalda, y viajar por el otro lado, me mata, dios, no, yo estaba bajando pero no llegaba, otro dragón infernal tío, para ellos, otro tío, gracias por la supervisión charros y martín, no muere ninguno ahora eh, a la mierda, adiós trandel, si yo salgo ya, salgo en 10, ya verás, nos hacemos aquí una penta chicos, no le hace el G, no se, pero vamos, salgo en 3, va acabo de salir eh, acabo de salir, hay un puto coming, joder, y el limpiar tiene también, me cago en la puta, tiene mierda esta, hace gatarra, eso, cago en la hostia, no, suerte macho, y siguen, y siguen tío, la da igual, siguen macho, uy mira bot, no, no, no puedo, no, yo creo que tampoco podemos, no hay que defender el inibi, esa torre ya la rompen yo creo, si, ah, déjame darte la ahí tío, espérate, a ver si puedo pillar, vale, vale, bueno, si, si, le pillé, no me jodas, joder, si que te habrán salido, cabrón, heeeel, vasca de persona, ya hola, eh, chicos, que nos hacen un hueco, nos hacen un hueco por bot, joder, creí que se ha cao, va, hay que jugar de ahí, intentad que no tiren torre del nexo, por favor, madre mía, briga, no sea tontísimo, venga, espío, desapareció, jajaja, pegar maestra 4 versus bastire 5, cuidao, 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 lona, cata, 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 coño, pero estoy viendo yo bot, va, está allí fuera, eh, ya me da miedo, está allí vivo, eh, cuidao el trandel, me piro, me estoy viendo la tragedia, tengo miedo, la tensión, jinch, bueno, mira, bueno, un dragón, tú, esto, esto ya está ganado, esto está ganado, esto está ganado, gracias por el follow, flakid, déjamelo, 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 aquí, que van a sus aquí no esta allí eh si matamos allí mira el red ya la han matado sabes que la han matado si ya no esta allí si matamos ahora ya por kings deja de mirarte la e por favor o a oriana mira mira te quito eso joder maquita lleva vida que yo a ella quita toda la mitad de vida mira chicos no pero no vayas a por garen sabes ya el tampoco podia ir a por otro pero si matamos a garen pues uno menos ah bueno chicos el garen se va aqui vale si no tenia que haber tirado a él este garo este no que no es por eso te digo que no tenia que haber tirado el zonias perfecto pam 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 katano 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 te suscribes no te da igual no te da igual no te da igual vale bien buenisima kata buenisima bueno bueno adios kata otra ulti tio mas al menos matalo noo cabron jajaja 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 nunca jajaja